Quiero estar ante ti Abrazado a tus pies Escuchando tu voz Contemplándote Y sigo aquí Esperando por ti Anhelando que tú Pronto vengas a mí Y mientras tanto esperaré Entre el perfume de tu amor Y mientras tanto esperaré Entre el perfume de tu amor Que limpia mi corazón Quiero estar ante ti Abrazado a tus pies Escuchando tu voz Contemplándote Y sigo aquí Esperando por ti Anhelando que tú Pronto vengas a mí Y mientras tanto esperaré Entre el perfume de tu amor Y mientras tanto esperaré Entre el perfume de tu amor ¿Qué esperaré? Yo te esperaré Entre tu amor Te esperaré Te esperaré Entre tu amor Entre tu amor Entre tu amor Y mientras tanto esperaré Entre tu amor Y mientras tanto esperaré Entre tu amor Yo te esperaré Yo te esperaré Entre tu amor Te esperaré Entre tu amor Yo te esperaré Yo te esperaré Entre tu amor Te esperaré En mi corazón Yo te esperaré Yo te esperaré